La verdad, una hermosa tarde, hermosa tarde con mucho sol, con un predio fantástico, una linda convocatoria, se nota el buen clima de la gente, lo bien que la está pasando, me parece una muy buena idea para arrimarnos en campaña, porque es lo que estamos haciendo en los últimos días, pero de compartir también algo en lo cotidiano de una familia, con su sillón, con su mate, con su torta y escuchando música aquí. Era una linda tarea de Jorge, de todo su equipo, y lo que nos entusiasma en ver esto es las cosas que vamos a poder hacer juntos, desde el gobierno de la provincia, y como Jorge también como intendente nuevamente, con Iván como nuestro candidato a senador por Villa. No sé si todos lo hacen, pero el apoyo, en este caso suyo, de una figura preponderante en la política para los candidatos locales, es muy importante. Yo creo en eso, yo soy, vengo de ser intendente, sé lo que significa y valoro enormemente el trabajo local, valoro el vínculo directo con la gente, sé lo que es estar todo el día y todos los días del año allí, y es la forma en la que vamos a gobernar. Uno en campaña elige los lugares donde va, y también muestra en las acciones por qué va a ese lugar. Esta mañana estuvimos en un club, un club pequeño, algunos lo llaman clubes de barrio, a algunos no les gusta que se llamen clubes de barrio, porque todos los clubes están en un barrio, pero es un club de menores dimensiones, pero con el corazón enorme de querer formar pibes, y hemos ido ahí por eso, porque creemos que la batalla contra la lucha, contra las adicciones, la mejor campaña de prevención, una de las fortalezas para luchar contra la inseguridad, la inclusión y el deporte es una. Estar en una ciudad donde lo cotidiano de la vida de la gente transcurre, es la forma de gobernar, porque allí vamos a poner los recursos. Cuando los recursos están cerca de la gente se utilizan mejor, cuando están cerca de las instituciones se controlan mejor, hay control social. Y cuando hay control social no hay ni despilfarro ni corrupción, y esa me parece que es la mejor manera de cuidar los recursos de todos los santos vecinos. Omar, recién hablaba de Jorge Bertil, el intendente de Villa Constitución, usted ha sido intendente de Rafaela, si no me equivoco, en tres oportunidades. Y una ciudad que ha crecido enormemente y de su mano también. ¿Qué hay de parecido entre aquella Rafaela que resplandeció a esta Villa Constitución? No digo consejos, pero qué sugerencias para el intendente. Hemos hablado mucho y creo que Jorge está haciendo sus primeros pasos, porque cuatro años son los primeros pasos en una agenda. Uno consolida también con el tiempo, y va consolidando equipo, y va consolidando visión, y también le ha tocado un contexto de cambios de políticas nacionales que pegan y pegan mucho en la provincia de Santa Fe. Pegan, sobre todo cuando un gobierno provincial en lugar de anticiparse algunos hechos y de proteger a nuestras pymes, no lo ha hecho y hay un aumento de tarifa y la provincia lo que hace es aumentar las tarifas en la misma manera. Nosotros queremos a ese contexto cambiarlo. La provincia tiene que plantarse frente a esas medidas nacionales y tiene que, con las herramientas que posee, estar ayudando a su estructura productiva. Nosotros vamos a congelar la tarifa eléctrica, congelarla. Después vamos a ir a un esquema de tarifas diferenciales, pero acompañando a distintos sectores y por regiones. Las herramientas que están en manos de la provincia hay que usarlas en estos momentos. Y hay que ponerse a la par del que cuida el trabajo, del que lo está generando para que sostenga ese empleo. En la inversión pública tiene que orientarse hacia ese sector, al sector que resguarde la producción de las inundaciones, pero que también genere la posibilidad de parques industriales, que genere las posibilidades de mejora en la calidad de vida de la gente. Quedan muchos barrios todavía, en muchas ciudades y en muchos pueblos para mejorar y avanzar con el agua potable, con las cloacas. Hay mucha zanja todavía, cielo abierto, con las aguas servidas, que quedan muchos días que están esperando un cordón cuneta. Incompresible en esta época, en estos años. Hablamos mucho de salud, pero la salud se ve allí, cuando no hay agua potable, cuando no hay cloacas, cuando está el agua servida. ¿Cómo vamos a trabajar allí? Vamos a resolver ese tema. Va a haber mayor calidad de vida de la gente. ¿Quiénes van a trabajar? La gente desocupada de ese barrio, los jóvenes desocupados de ese barrio. Lo vamos a capacitar en oficio para que puedan realizar estas tareas. En una acción, con los mismos recursos, estamos cambiando la vida de la gente, mejorando su posibilidad de vivir mejor, y por el otro lado, estamos generando la formación en oficio y una posibilidad laboral. Esas cosas nos parecen sencillas, de sentido común, prácticas para hacer, y sumar en ese mismo esquema el tema de viviendas. Quizás no sean en el inicio los grandes planes de 100 viviendas y demás, pero hay mucha gente con lote propio, hay mucha gente que necesita ampliar, que necesita empezar a construir algo, que necesita mejorar. Allí tiene que estar la posibilidad de movilizar. La construcción moviliza a otros sectores, genera otras posibilidades de trabajo. Y esta es una de las demandas más fuertes que tenemos. Ahí la provincia tiene que asumir un rol activo. Y la provincia puede estar en cada barrio, en cada lugar. Sí, si está junto con los municipios, si trabaja codo a codo con los municipios y las comunas. Ellos van a ser los brazos ejecutores de una política provincial. Por eso estamos hoy en Villa. Y todo eso se puede cumplir más allá de la actualidad económica del país. O sea, la provincia gobernada por Perotti, o por Bonfatti, es una isla dentro del país. ¿Se puede hacer igual todo lo que tiene en mente usted? Me quedo con la primera. Me imaginé. Con la primera provincia. Mirá, si nosotros creyéramos que todas las políticas nacionales definen todo, no elijamos gobernador. Y damos la nación que nombre un delegado y se terminó la elección. Si queremos ser gobernadores, porque estamos convencidos que la provincia puede tener un perfil distinto, pueda asumir un protagonismo distinto. Obviamente, ¿qué uno qué quiere? Una provincia que pueda, con sus propuestas, con sus ideas, con la defensa de su industria nacional, del trabajo argentino, tener un proyecto nacional que la contenga. Entonces, sin duda que allí vamos mejor. Sin duda que allí se va a potenciar todo. Pero si no lo tengo, no solamente tengo que plantarme frente a esas medidas para que no afecten a mi estructura productiva, sino que tengo que generar mi propio impulso, somos Santa Fe. Santa Fe no es una provincia más. Santa Fe tiene dimensiones de país. Es más que Uruguay, es más que Paraguay. Esta es la dimensión de lo que hay que gobernar. Ahora, hay que animarse a plantear desafíos desde la misma provincia. ¿Por qué nosotros no podemos tener, con toda la capacidad para generar biodiesel, que surge de nuestra producción agropecuaria, que surge de nuestras plantas que hoy están con más del 60% de capacidad ociosa, la posibilidad de ser una provincia productora de combustible? Junto con Córdoba, junto con Entre Ríos, sumemos la región centro, combustible mucho más amigable con el medio ambiente, en lugar de los hidrocarburos que estamos consumiendo permanentemente. Allí tenemos una posibilidad real de bajar costos de transporte, de generar y aprovechar un insumo que es de nuestros campos y de darle trabajo a nuestras industrias. Esos desafíos es lo que tiene que asumir Santa Fe. Y también, agregado de valor, generar el asociativismo, mucha tarea con nuestro esquema cooperativo, con nuestro esquema mutual, buscando asociar a nuestra gente para que el mayor valor agregado se pueda hacer. Eso es retener a la gente en su lugar, eso es darle posibilidades a los jóvenes. Allí la provincia tiene que jugar y tiene que invertir. Si esperamos todo de la nación, no hay destino de provincia. Cuando nos tenemos que asumir como Santa Fe, tenemos que tomar dimensión de lo que somos. Y realmente esta provincia da para más. No nos podemos seguir conformando con tan poco. Gracias. 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 Gracias.